...buenas noches. En Aristóbulo, casi Pedro Centeno, y será buenas noches a todos, donde los vecinos de Fomento 9 de Julio se han convocado. El acto protocolar, si se quiere de alguna manera, acaba de terminar, por eso van a ver ustedes que se están desconcentrando, pero los reclamos persisten. Y nos vamos a mover un poquito aquí para hablar primero con el presidente de la vecinal, porque hay un anuncio importante que ellos quieren hacer. Hay algo en el tema del viernes 14, ¿verdad? Bueno, el viernes 14 nosotros presentamos un diario guía para todos los vecinos, de todas las vecinales que quieran tenerlo, es decir, lógicamente para nuestra jurisdicción, pero vamos a sacar ejemplares para cada vecino. ¿Día de qué? Todo a lo que pueda hacer una persona para estar alerta de cuidarse, en todo sentido, en su casa, en su auto, en la calle, en la tomada de ómnibus, todo tipo de seguridad que pueda tener personalmente... Un manual para cuidarse el propio vecino, de eso me está hablando. Un manual para que se cuide el propio vecino. ¿A eso tuvieron que llegar? Y bueno, primero hicimos una encuesta de seguridad, tuvimos el 82% de la gente que optó por seguridad, no por limpieza ni nada. Y ahora decidimos tomar de ONG, de muchas partes, de Policía Federal, de España, de otros países, sacar informaciones buenas, lógicamente, para volcarla al ciudadano. Sí, mira, bueno, una convocatoria que llamó la atención, inclusive porque venía gente de todos lados, ¿no? Mirá, sí, 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 fue un gran desafío esto. Nosotros, el punto inicial, por eso lo dijimos. Le agradezco a todos porque esto es un trabajo de muchos. Los referentes hemos estado sin parar dos semanas reuniéndonos, bancando, poniendo la oreja, porque es muy difícil con el tema de inseguridad, no es que estamos organizando una fiesta. Toda la gente tiene problemas, ha venido con muchos cuestionamientos, no ha cedido prácticamente nada la delincuencia en el barrio. Al revés parece como que se tiró un poco de leña al fuego. Entonces nosotros necesitamos que el vecino se cuide. Acá no hay secreto, sabemos que la policía está desarticulada y no por culpa nuestra, o si hay culpables, quizás un cambio de política de Estado, no lo sabemos, ahí no hay respuestas todavía. Nos han demostrado voluntad, se había biopatrullaje, empezaron con las cámaras, pero el hecho de saber que algún vecino otra vez le sacaron una cartera anoche, terminamos una reunión, y una de nuestras referentes volvió a su casa y 20 pasos adelante, ella es un estudante, el arrebato de la cartera, con el riesgo de lo que implica tirarte al piso, lo que no se ve fuera del arrebato. Anda a un centro de rehabilitación y va a ver la cantidad de mujeres que están rehabilitando brazos, codo, muñeca, por las caídas que tienen. Esa parte, el post de la delincuencia, no se ve en el vecino, no se le pregunta al vecino cómo sigue después. El estrés que te causa una entradera en tu casa, nunca más te sentís seguro. Y acá hay muchos vecinos que ya han sido víctimas de eso. Entonces trabajar contra el estrés, contra la situación que todavía no se revierte, sabemos que va a llevar tiempo, por eso necesitamos el apoyo de todos. Luciano, otro vecino del barrio, ¿piensa en seguir con esto? ¿Piensa en seguir juntando gente? Por supuesto. Esto lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. La idea es sumar que todos los vecinos conozcan cuáles son las actividades que está haciendo este grupo. Insisto, invitamos el viernes 14, como dice el presidente de la vecinal, a las 18.30, 19, a que vengan a seguir aunando criterios, poniendo una piedrita sobre la otra para ver si alguna vez solucionamos este problema de inseguridad. Muchísimas gracias a todos. Ahí se me ha estado manifestando, realmente, lo decíamos, la gente un poco se ha desconcentrado porque se hizo un pequeño acto, se cantó el himno y le hicieron algunas consignas, pero realmente se juntó mucha, mucha gente y con sus velas, porque también esa fue la consigna. Prender una vela, aunque sea como una forma de acompañar, inclusive la gente mayor que por ahí no podía desplazarse, también prendió una vela, salió afuera simplemente para acompañar esta manifestación por la seguridad, porque realmente dicen ellos que no pueden seguir viviendo de esta manera. Ustedes en estudio. Gracias, Juan Pablo.